Hola, muy buenas noches. Aquí estamos nuevamente listos para ver esas cosas que los dueños de los medios de comunicación comerciales no quieren que sepamos. En esta extraña política que se desarrolla en los últimos 15 años, donde los partidos antichavistas renunciaron a su papel de actores y se lo transmitieron a los medios de comunicación, vemos hoy que se están produciendo cambios, hay cambios políticos. Globovisión está tirando la toalla. ¿En qué sentido está tirando la toalla? Bueno, están capitulando, están anunciando cambio de línea, están anunciando algunas cosas que, en principio, pueden ser sumamente positivas. Pero sumamente positivas. Y no solamente desde el punto de vista político o desde el punto de vista comunicacional, sino también desde el punto de vista de la salud pública, de la salud mental del venezolano o al menos de un pequeño sector de venezolanos que se dejaron lavar el cerebro, que se dejaron insuflar el odio por parte de un canal de televisión cuya sintonía es muy limitada, un alcance muy limitado, no llega en señal abierta, sino en unos poquitos sectores del país, y que sin embargo se volvió en el mecanismo a través del cual Estados Unidos le bajaba línea al resto de los medios. Fíjense ustedes lo que dijo esta tarde Leopoldo Castillo. El 14 de abril de este año presentó un país partido en dos mitades y la mayoría de los venezolanos buscando una reconciliación, buscando las áreas comunes. Desde esta tribuna, una vez conocido los resultados electorales del 14 de abril, me he abocado a buscar entendimiento entre las partes, diálogo, reconciliación. Han habido malos, diría la palabra más adecuada, malos entendidos. Han habido líneas cruzadas. Mi confianza es que a través del diálogo superemos esto. Y a mis compañeros de trabajo le pido no tomar decisiones apresuradas. No responder emotivamente. Curiosamente, la nueva directiva, los nuevos dueños de Globovisión, utilizaron a Leopoldo Castillo, seguramente el vocero más beligerante, más radical, más ultroso de ese canal, para anunciar su nueva línea. Realmente, estamos en presencia de una capitulación en toda regla. Obviamente, el chavismo, que es una fuerza política, en primer término, sensata, y en segundo, democrática, no le va a pedir a Globovisión una rendición incondicional. Ni le va a pedir que Globovisión se convierta en un canal chavista. No hay ninguna razón para ello. Globovisión, como cualquier medio de comunicación en Venezuela, puede tener la política informativa y la línea editorial que le dé la gana, la que quieran. Opositora, chavista, niní, si es que acaso eso existe, la que quieran. Pero, cualquier línea se puede realizar desde el punto de vista de la ética y del sentido común. Globovisión estaba totalmente fuera de la ética y totalmente fuera del sentido común. Se había convertido en un problema de salud pública, no en un problema político. Había un grupo de personas fanatizadas, que había venido disminuyendo con los años, sobre todo a partir de agosto de 2004, a partir del referendo revocatorio, cuando el chavismo y cuando el presidente Chávez obtuvo esa victoria apabullante, fueron muchos los opositores que se dieron cuenta de que sus supuestos líderes políticos, incluyendo entre los líderes políticos a Globovisión, les habían venido mintiendo y les habían intentado convencer de que la oposición era la mayoría. afortunadamente, a partir de ese momento, empezó a bajar el número de personas disociadas, el número de locos, porque entre los escuálidos, en muchísima, muchísima menor medida, en el chavismo, había locos de atar. Pero de atar realmente, hubo un momento en Venezuela que parecía que había que fumigar con fenobarbital urbanizaciones como Altamira, La Castellana, Los Palos Grandes, y más lamentable aún, en urbanizaciones de clase media, media y media baja, donde habían logrado penetrar a través de Globovisión y fanatizar a la gente. Fanatizar a un nivel patológico. Curiosamente, después del 14 de abril, y en muy buena medida por la prédica irresponsable de algunos politiqueros a través de Globovisión que manejó la campaña, parecía que se reeditaban las locuras de, por ejemplo, la época del paro petrolero. Y vimos cómo criminales salieron a matar chavistas. Cosas insólitas, como pasarle un camión por encima a un par de niños y luego retroceder para rematarlo. Cosas realmente patológicas. Así que, esta capitulación de Globovisión hay que verla como un hecho saludable, como un hecho positivo, y no solamente como un acontecimiento político. Porque, insisto, lo de menos es el bando que asuma Globovisión. Globovisión va a seguir siendo un canal opositor. Pero, ojalá que lo que dijo hoy Leopoldo Castillo sea el camino por donde va a ir ese canal. Es decir, puede ser un canal opositor, muy opositor, pero sensato. Un canal que haga oposición, pero no que incite al odio de un sector minoritario del país en contra de la mayoría. Porque eso es exactamente lo que venía haciendo Globovisión con un cierto éxito, indudablemente que habían logrado convencer a algunas personas de esta locura que insuflaron en la población. Es una de esas cosas increíbles e insólitas que ellos viven diciendo que Chávez sembró el odio en Venezuela. Y es una cosa muy curiosa porque si Chávez sembró el odio parece mentira. El odio se cosechó y prendió solamente en el antichavismo. Entre los chavistas no se ve odio. Ni siquiera entre los sectores más exaltados del chavismo hay odio hacia los escuálidos. O sea, que qué estupidez es esa de decir que Chávez fue el sembrador del odio y resulta que su siembra prendió únicamente entre sus adversarios políticos incluso entre sus enemigos políticos porque Globovisión fue el factor fundamental para que en Venezuela los adversarios políticos se vieran como enemigos políticos y no hay la menor necesidad de ello. Las personas que tienen distinto criterio político no solamente tienen derecho a ser adversarios están prácticamente obligados a hacerlo pero una cosa muy diferente es ser adversario político a ser enemigo político. Es inadmisible que haya un sector aunque sea minoritario del país que busque exterminar a los chavistas que son la mayoría y que hayan sembrado una especie de odio de clases al revés de ricos contra pobres aunque el término rico muchas veces se aplique a personas que no tienen nada que perder con el chavismo sino por el contrario muchísimas cosas que ganar porque no tienen nada que el chavismo les pueda quitar vamos a un corte enseguida estaremos de regreso el chavismo el chavismo del bus no si el chavismo se Antes de irnos al corte, estábamos hablando acerca de cómo un medio de comunicación, o mejor dicho, muchos medios de comunicación, contribuyeron a desquiciar a un porcentaje pequeño, pero significativo, de la población. Y eso explica conductas que ya no afectan solamente a estas personas enloquecidas, sino al liderazgo escuálido. Lo del liderazgo es un decir. Digamos que los capos escuálidos caen en políticas que son realmente criminales. Porque la política no es un deporte de señoritas. Es una actividad dura, una actividad ruda, una actividad donde el juego es muy intenso. Y eso ha sido así desde que el mundo es mundo. Desde que los hombres empezamos a formar sociedades, las disputas de poder han sido muy fuertes. Muy poco limpias, muy poco deportivas. Sin embargo, hay límites entre lo que se puede y lo que no se puede hacer. Por ejemplo, es criminal que un grupo de abogaditos canallas vayan al extranjero a pedir el enjuiciamiento de las autoridades venezolanas. O que dirigentes políticos salgan por ahí a mentir en contra de su país y a pedir intervención armada contra Venezuela. Por ejemplo, todo el que ustedes le escuchen hablar de carta democrática para Venezuela, ese es un canalla y es un traidor a la patria. No se le puede calificar de otra manera. Y lo mismo puede decirse de quienes con fines politiqueros se metan con la comida de la gente y saboteen la distribución de alimentos, el acceso a la comida y a otros productos esenciales. Y eso ha sido una estrategia de los escuálidos o de los líderes escuálidos desde que llegó Chávez a la presidencia. Y se ha mantenido indefinidamente ahora con Maduro en Miraflores. Fíjense ustedes que es bien interesante lo que dice, y es para escuchar entre líneas, a Luis Vicente León. Oíganlo. Para los gobiernos el tema del desabastecimiento es muy negativo en términos políticos. Si tú te recuerdas hace un año, cada vez que mostrábamos que venía una crisis de desabastecimiento, incluso yo estuve aquí en este programa y dije que venía un problema crítico de desabastecimiento y me dijeron de todo, que esto era un complot para desestabilizar el gobierno. Bueno, realmente no se requieren de grandes dotes adivinatorias para pronosticar un desabastecimiento en Venezuela. Basta que se acerque un proceso electoral para que automáticamente, ipso facto, empiecen a escasear productos esenciales. siempre en las mismas empresas, siempre en los mismos rubros, harina de maíz, algún otro cereal, azúcar, café, leche, e incluso papel toalete. Bueno, pues se ha vuelto una costumbre que las empresas que aquí fabrican eso, por razones politiqueras, desabastecen el mercado de una manera vergonzosa y transparente, si es que se puede hablar de transparencia en relación con acciones delictivas. Así que Luis Vicente León realmente no tenía que hacer grandes estudios económicos ni tenía que hacer un ejercicio adivinatorio demasiado complicado. Aquí cada vez que vienen elecciones uno puede decir, bueno, vamos a votar tal día, ya sabemos que desde dos meses antes va a haber desabastecimiento. Y del mismo modo, sabemos que cuando estos loquitos escuálidos creen que la situación política está movida, que el gobierno, el régimen, como dicen ellos, tiene el piso movido, arrecian el desabastecimiento. Y eso es la razón por la cual, concluido el proceso electoral con la victoria inequívoca de Nicolás Maduro, el desabastecimiento continúa e incluso arreció. Porque creen que el gobierno tiene el piso movido. Y no es verdad, yo creo que ya todo el mundo se da cuenta de la estabilidad que reina en el país, que las campañas de estos loquitos, incluyendo a Capriles, que creen que van a tumbar a Maduro. Ellos fracasaron con Chávez, fracasan con Maduro, porque son verdaderos profesionales del fracaso. Realmente uno tiene que quitarse el sombrero ante la habilidad de estos loquitos para fracasar. Es lo único que hacen realmente bien, fracasar. Claro, han practicado mucho porque llevan 15 años de fracaso en fracaso. No hablemos de Capriles, que era fracasado en la Cuarta República y recontrafracasado en la Quinta. Y anda metiendo ruido todos los días para tratar de mantenerse como el líder opositor, el jefe único del antichavismo. Y la realidad es que de líder tiene muy poco y de jefe menos todavía. Porque ese yo creo que no es jefe ni en su casa, a pesar de vivir solo. No es ni jefe en su casa. Porque realmente es un muchacho muy poco dotado. Carece de facultades intelectuales y de facultades morales. Así que no es de extrañar que recurran a mecanismos antinacionales como el sabotaje a la red de alimentación de la gente. Por eso vimos al Capriles, en Colombia reunido con un genocida, con un narcotraficante llamado Judas Uribe Vélez, planificando el desabastecimiento en Venezuela. Uribe se comprometía a que a través de los paracos iba a a terrorizar a los empresarios colombianos para que no le vendieran a Venezuela. Y Capriles a que iba a presionar a los empresarios criollos para que no compraran esos productos. Así que, observen ustedes la vileza de estos grupos opositores que de verdad que no tienen paz con la miseria. son unos desquiciados antinacionales capaces de buscar que el pueblo pase hambre. No lo logran. Pero sí pasa trabajo buscando comida. Y esto es inaceptable. Inaceptable. Y creo que esta vez no les va a salir tan bien. Creo que esta vez hay voluntad política para que estas empresas criminales que por fines politiqueros dejaron al país sin muchos productos van a tener que pagar un alto precio. Incluyendo la posibilidad cierta de quiebra, de cierre. Porque el Estado tiene recursos sobrados para sancionar debidamente a estos delincuentes que se disfrazan de empresarios con fines absolutamente criminales con fines profundamente deshonestos y que los retrata de cuerpo entero tanto a los dirigentes políticos que empujan a los empresarios a estas prácticas criminales como los empresarios que se dejan empujar y de verdad que hacen muy, muy pero muy poca resistencia ante las empujaditas de estos malandros vestidos de políticos. Esto es una cosa que se ha repetido hasta la saciedad y se va a seguir repitiendo hasta tanto no veamos la desaparición de aquellas empresas que se prestan a estas canalladas y es posible que este sea el momento para que alguna de esas empresas reciba su merecido. Antes de irnos al corte queremos manifestar cuál debe ser la etiqueta para hoy, hoy y mañana. sigamos el camino de Chávez. ¿Por qué seguir el camino de Chávez? Porque el camino de Chávez es el único camino sensato que puede seguir Venezuela. Es el camino sobre todo de la unidad. Si uno se pone a reflexionar y a recordar cuál fue la actividad política fundamental de Chávez tiene que concluir necesariamente que fue la búsqueda de la unidad. La unidad del país y muy especialmente la unidad dentro del chavismo. Chávez siempre impulsó por ejemplo el polo patriótico buscando que todas las organizaciones políticas que simpatizan que respaldan que son parte del proceso revolucionario jugaran unidas no solamente de cara a las elecciones sino también de cara a la actividad política incluso la actividad administrativa de gobierno. así que el camino de Chávez es el camino de la inteligencia es el camino de pensar con la cabeza es el camino de jugar cuadro cerrado y es el camino de reforzar la unidad que tiene que existir dentro del chavismo. Eso no quiere decir que el chavismo todo el mundo piensa igual y todo el mundo tiene el mismo criterio. La discrepancia es no solamente inevitable sino que también es deseable pero una diferencia es que se ventilan deportivamente con criterio de unidad de que todos tenemos un mismo objetivo y que pensamos que para alcanzarlo se puede seguir uno u otro método pero en definitiva todos en la misma dirección y en este momento quiere decir todos al lado de Nicolás Maduro vamos a una pausa enseguida estaremos de regreso hay personas que piensan que los loquitos políticos son un fenómeno exclusivamente nacional y no es así en todas partes se pueden encontrar buenos ejemplos de cómo los medios de comunicación pueden llegar a la irracionalidad o pueden empujar a un número grande de personas asumir posturas irracionales a veces el medio de comunicación no son los tradicionales no son los periódicos no son las radios ni las televisoras ni siquiera los medios nuevos como internet a veces el medio de comunicación es bien antiguo el púlpito el púlpito en las iglesias católicas fundamentalmente en las iglesias católicas porque hay otros grupos religiosos pero por ser más dispersos menos jerarquizados menos en una sola dirección y en una sola línea su eficacia para enloquecer a la gente es sustancialmente menor en muchos países del mundo se está formando una polémica absurda y estúpida en relación con una cosa tan elemental como el que personas del mismo sexo puedan legalizar sus uniones y casarse como hacen las personas heterosexuales yo siempre lo digo a cuenta de que a las personas que tienen un gusto minoritario les van a dar el privilegio de no casarse o les van a privar del derecho a casarse fíjense ustedes y vean con detalle estas cosas que están pasando en Francia que si no fuera por la maldad que hay detrás sería como para morirse de la risa parís parís se vio sacudir al domingo por varias marchas contra el recientemente legalizado matrimonio homosexual y este grupo de manifestantes decidió organizar una protesta separada algunos cientos de personas incluyendo adultos mayores grupos católicos nacionalistas y monárquicos recorrieron las calles de la capital francesa acompañados por burros y muñecos de peluche que rezaba cásase con nosotros las pancartas comparaban el matrimonio gay con la unión entre animales y la poligamia y llamaban a rechazar el negacionismo biológico este miércoles Francia verá su primera boda entre personas del mismo sexo cuando dos hombres den el sí en Montpellier en medio de un clima de tensión en todo el país ustedes me dirán si no es cosa de locos pero de locos de atar eso de oponerse a algo tan elemental como que las personas que tienen un gusto minoritario pero perfectamente respetable puedan legalizar sus uniones así como el resto de las personas esas personas que habitualmente se llaman normales pues esas personas legalizan sus uniones porque tiene consecuencias jurídicas patrimoniales incluso sociales y lo mismo puede decirse para las personas que repito tienen un gusto que es minoritario es una minoría pero es una minoría perfectamente respetable hay un grupo de canallas con sotana que se han dedicado a satanizar las costumbres y los gustos de las personas y resulta increíble que unos bichos que hacen voto de castidad luego ya sabemos como lo cumplen pero que se supone que renuncian al goce del sexo se metan tanto en la vida sexual de la gente que vayan a dar clase de matrimonio una gente que por profesión tiene que mantenerse soltera realmente resulta ridículo resulta ofensiva que la iglesia francesa pretenda dar clases de moral y claro para ellos moral es moral sexual robar pecadillo venial pero otra cosa eso si es terrible y una iglesia como la francesa que tuvo en su seno al cardenal Danielou no se quien tenga la edad para recordarlo aunque no estamos hablando del siglo XIX fue en etapas bastante recientes un cardenal primado de Francia jefe de la iglesia francesa creo recordar que jesuita que murió mientras visitaba a una prostituta una actividad que podríamos considerar como perfectamente válida en cualquier ciudadano pero no en un cura mucho menos en un cardenal de personas que viven que hacen negocio por su condición de castos que ellos han puesto se han pegado a sí mismos la etiqueta de castos y decentes y maravillosos una iglesia que está llena de pedófilos que en Francia hay miles de casos de niños violados por curas y entonces ahora salen a dar lecciones de moral pero con que derecho con que derecho porque incluso sería perfectamente aceptable que la iglesia se metiera en su propio ámbito y dijera no el matrimonio entre homosexuales es un anatema eso es un pecado terrible y el que se case con una persona de su mismo sexo va derechito para el infierno allí le está esperando Satanás bueno con un soplete no es que lo van a quemar en una paila no sino con soplete oxiacetilénico pues para que tenga mejor temperatura pero no es que se meten a tratar de cambiar e impedir la legislación civil con que derecho esos parásitos nos van a decir que leyes aprobamos y que leyes no aprobamos y echan a las calles a una multitud de locos de fanatizados de personajes del extra radio político a protestar por esta cosa tan elemental tan normal como la legalización de las uniones entre personas del mismo sexo vayan a hablar del cardenal Daniel U vayan a hablar de los decenas de miles de curas que violaron niños de eso eso si es profundamente inmoral la pedofilia si es profundamente inmoral pero que dos adultos quieran legalizar su unión eso es absolutamente moral lícito razonable e inobjetable en fin que de verdad que parece que fuera la conferencia episcopal venezolana la que fija las líneas en todo el mundo y luego salen diciendo que hay gobiernos como el nuestro que dividen a la sociedad bueno los que dividen son esos canallas del clero francés que organizan manifestaciones y agreden y atacan y se meten e insultan a quienes no piensan con su fanatismo religioso que cara más dura tienen que cara más dura por cierto y cambiando de tercio en estos días en Venezuela se está moviendo se está gestando un nuevo movimiento de corte financiero que busca unificar a los países de América Latina que parte de esa unidad política latinoamericana que buscaba Chávez Kirchner Lula incluya unidad financiera un comercio en condiciones de justicia de equidad y a través de nuestros propios mecanismos sin pasar por esas horcas caudinas que son los dólares de los Estados Unidos esto es una cosa que no solamente le estamos diciendo en América Latina lo están diciendo en el mundo entero e incluso lo dicen los dirigentes de grandes potencias mundiales fíjense ustedes lo que dijo Vladimir Putin en relación con Estados Unidos y sus dólares los Estados Unidos están viviendo más allá de sus posibilidades y parte del peso de sus problemas lo está cargando la economía mundial es decir que están viviendo como parásitos de la economía global y su monopolio del dólar Putin fue muy claro en su momento los acusó de parásitos a los estadounidenses porque realmente parasitan la economía del mundo Estados Unidos tiene un consumo desenfrenado de recursos ellos necesitarían para sí mismos dos planetas como la Tierra y los recursos de dos planetas para mantener un estilo de vida insano un estilo de vida insostenible un estilo de vida que está provocando consecuencias tan indeseables como el calentamiento global ese cambio climático que no hay un día que no le llegue a uno la noticia de que en alguna parte del planeta hay una tragedia generada por huracanes inundaciones sequía todo lo posible todo lo malo que pueda pasar pasa y en buena medida es impulsada por ese consumo irracional de los Estados Unidos y cuando uno ve los planes norteamericanos visto a dos décadas a tres décadas ninguno de esos programas que hacen los gobiernos incluye reducción del consumo ninguno de esos planes incluye otra cosa que la búsqueda de más recursos la extracción de más recursos el saqueo de más recursos a los países especialmente a los países del tercer mundo normalmente en el tercer mundo es donde se ubican los grandes recursos naturales entre otras razones porque los países muy industrializados hace siglos que agotaron sus recursos en algún momento fueron muy ricos en ellos hoy ya se lo gastaron ya los consumieron por eso es que es tan importante mecanismos como el Sucre como el Banco del Sur mecanismos que van a permitir que por ejemplo en América Latina los países comerciemos sin usar el dólar como intermediario vamos a utilizar nuestras propias monedas y esto más a la corta que a la larga se va a extender a otros países del mundo que van a ingresar que van a entrar a mecanismos de comercio paritarios equitativos y no esas locuras que nos trata de clavar la organización mundial de comercio que en definitiva no es sino un apéndice de los intereses de los Estados Unidos que de vez en cuando le tira algo a los intereses de las potencias europeas pero para los países como el nuestro los países del tercer mundo los países pobres los países menos desarrollados por la vía de la organización mundial de comercio jamás saldremos del subdesarrollo lamentablemente ya el tiempo se nos terminó así que lo que nos queda es despedirnos pero ya venimos después de esta pausa la vía de la vía de la vía Parece que algunos trabajadores de Globovisión no le cogieron línea a Leopoldo Castillo. Me informan que Pedro Luis Flores y Carla Angola renunciaron a ese canal. No hicieron lo que les pidió o lo que les recomendó Castillo cuando les dijo que no asumieran posturas emotivas. Es decir, les pidió racionalidad. En Globovisión está ocurriendo un fenómeno curioso. Los embusteros, los mentirosos, los mendaces, se tragaron sus propias mentiras. Se las creyeron, las internalizaron. Y por lo visto, ahora creen que Globovisión va a pasar a ser un aliado del régimen. Y eso explica, bueno, estas decisiones tan irracionales como abandonar su programa sin ningún motivo sensato para ello. En fin, ¿qué se le va a hacer? Hay gente que no aprende. Y hablando de gente que no aprende. Leopoldo López está a punto de darle una patada a la lámpara. La lámpara de la mesa de la unidad. Y anda buscando ser candidato a algo en las elecciones municipales. ¿Por qué? ¿Qué es lo que le ocurre a Leopoldito? Leopoldito se dejó naricear por alguien tan poco aventajado como Capriles. Y no se dio cuenta de que carece de piso político. Porque Capriles, que en eso sí que tiene bien claro su objetivo, él y Julio Borges, se encargaron de aniquilar a todos los disidentes de Primero Justicia. Liquidaron a Emilio Graterón, que es un medio pollo de Leopoldo López, que no va a ser más candidato en Chacao. Liquidaron a Gerardo Blay, otro disidente de Primero Justicia, que no será candidato a la reelección en Baruta. Y lo mismo pasó en el latillo, donde gobernaba una deca, Miriam Donacimento, que también la rasparon en las primarias. Vean ustedes el carácter impalacable de estos lechuguinas y petimetres que diría Henry Ramos Ayup, que anda aplastando a todo lo que no sea Primero Justicia. Nosotros en Venezuela estamos viviendo un golpe parlamentario. Es un fujimorazo del siglo XXI lo que estamos viviendo en Venezuela. Vean ustedes los niveles de torpeza que puede alcanzar la oposición. William Dávila va a Perú junto con otros capos escuálidos. Y llega allí a ese país y se reúne con diputados opositores allá. ¿Y quiénes son esos diputados opositores? Los fujimoristas. Y entonces sale hablando, criticando, atacando. Un fujimorazo. Dicen que en Venezuela se produjo un fujimorazo y lo dice como si eso fuera algo malo. Algo malo para los parlamentarios seguidores del antiguo dictador peruano. Es que realmente algo les funciona muy mal. Muy, muy mal tiene que funcionarles el cerebro o lo que haga sus veces para que un diputado veterano de política como es William Dávila para que salga a mentar la soga en casa del ahorcado y critique un fujimorazo cuando está recibiendo ayuda y apoyo de los diputados fujimoristas. En todo caso, esta gente está muy mal porque son muy brutos. Son realmente muy brutos, muy desinformados, muy flojos. Son incapaces de ir a un país, como es el caso de Perú, y no informarse de quiénes son sus amigos y sus aliados allá. Hay que ser realmente torpe, pero torpe, bueno, con avaricia. Hay que acumular la torpeza para echar una metida de pata de este calibre que sorprende incluso en un bacalao como William Dávila. Y aquí siguen cometiendo las torpezas, peleándose entre ellos, dándose puñaladas traperas y taconazos, y por eso estábamos hablando del palo a la lámpara que prepara Leopoldo López. Leopoldo López ahora quiere raspar al Tuqueque, que el Tuqueque se supone que va a ser candidato a alcalde del municipio Libertador. A Leopoldo López se le metió entre ceja y ceja que el candidato va a ser él, porque él necesita ser candidato a algo para martillar reales, porque ya no va a tener la chequera de Chacao. Imagínense que en Pei, hay gente que es masoquista, quiere ser candidato para que salgan apaleados. A nosotros, ahora sí se nos terminó el tiempo, y lo que nos queda es despedirnos de ustedes hasta mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!